En este ranking que evalúa el compromiso de las universidades con la sostenibilidad a nivel global, que analiza universidades de todo el mundo, pues de nuevo la Politécnica sale con un resultado brillante. La Universidad Politécnica Valencia ha quedado la 113 a nivel mundial. Está entre las primeras de las universidades españolas, el top 10 de las universidades españolas, la única que aparece de la comunidad valenciana en ese top 10, y creo que es un dato que muestra nuestra buena evolución. Llevábamos ya dos años saliendo muy bien, tres años ya en este ranking, de ahí que hayamos decidido como gran proyecto de la universidad crear que la universidad sea un laboratorio de sostenibilidad, un laboratorio de sostenibilidad, docencia, investigación, formación, ejemplo a la sociedad de cómo hacemos las cosas aquí. Nuestros dos mejores indicadores, pues salemos el 43 a nivel global en lo que es gestión de residuos, nuestro equipo y todos los delegados de medio ambiente hacen un trabajo sensacional, y luego la posición 53 en educación, así que dedicamos tiempo, recursos a las personas en concienciar a nuestra comunidad universitaria en materia medioambiental. Gracias. 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 Gracias.